Un grupo de mototaxistas de Tláhuac marchó esta mañana hacia la sede delegacional. Exigen la regularización de sus unidades. Ahí informaron que presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Acusan al gobierno de la ciudad, de Miguel Ángel Mancera, de no dejarlos trabajar por el decomiso de sus mototaxis. Y dicen que los han estigmatizado, señalado injustamente como grupos de narcomenudeo.